La Policía Militar ya se encuentra en Jalapa. Estamos haciendo todo, junto con el Gobierno Federal, para que los jalapeños vivan tranquilos. Le aprecio mucho al Secretario de la Defensa Nacional su apoyo. Igualmente el apoyo para que en el sur del Estado, el Ejército Mexicano nos ayude a abatir los índices delictivos. Veracruz va a vivir seguro.